Hey que tal amigos como estan espero que esten muy bien chicos bienvenidos a un nuevo video en este video vamos a continuar esta serie de Batman Arkham City y si chicos ya no la habia subido ni tampoco nada asi que bueno bueno ya llegue al lugar frio donde nos quedamos la ultima vez me cago en la cona vamos empezando y me caigo eh tu quieres buenas 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 i just keep looking for food up here it wasn't easy i've been watching those guys down there they're all crazy penguins guys were waiting for the jokers but then the jokers turned up and kicked their asses jokers crew are looking for mr freeze he's pretty much the only one i haven't seen penguins guys went into the building and jokers have spent the last god knows how long trying to cut their way wait here and stay out of sight i'm gonna find a way into that building mmm ok parrama primero tenemos que hacer de todos estos tipos y luego entrar hermanos es lo que al parecer tenemos que hacer primero asi que perdoneme si uso esta vista vamos a descontar vamos a descontarnos a uno se supone que este es el lugar mas frio donde se supone que esta el señor frio pero pues al parecer alguien viene y se lo se lo llevo bueno vamos a a calmar ¿no? ok ok vamos 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 a atrapar este rápido y y ahí ok hay varios con armas sirven hay bastantes con armitas lo cual no no me resulta de lo mejor vamos a ver si podemos matar estos de un solo genial y vamos con este ultimo ok muy bien hermanos muy bien de momento vamos muy bien ehh ok pues ahora hay que entrar no voy a contestar el telefono porque es otro villano con el cual no quiero pelear de momento hermano que es para escuchar lo del pingüino hermano hola alo alo ignoren lo de Xbox Live jeje ok y entramos hermano en teoría se supone que esta el señor frio aqui asi que bueno vamos a ver si esta y si no no se que vamos a hacer alo buenas muy bien es muy bien no date vuelta date vuelta que esta un lugar no 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 nada nada o que bueno vamos a tener que darles Por otro lugar Porque no se voltean Así que bueno Vamos a matarlos sigilosamente Y a buscar respuestas Porque no sabemos dónde está el señor frío Para ser los matones del guasón Quieren también la cura Y por tanto están Digamos cuidando el lugar para entretenerlos Al parecer el señor frío No está aquí para rama Vamos por acá ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Cuatro Me cago en la cona Ok Muy menos aquí No, ahí no Uy Para arriba, para arriba hermano Para arriba, para arriba Vamos por acá Ok hermanos Hace un momento me destrozaron vivo Así que Bueno Ya, ya Ya lo hice un poquito mejor Ok aquí Derrotamos a otro Detrás de uno Que ni se da cuenta hermanos Mmm Shhh Bebé Bebé Tranquilo Bebé Chabal está freo Pau Una idea Pau Ok al parecer el señor frío está capturado por Penguin What the fuck That doesn't sound good Hijo de mona Alfred Hello sir Have you retrieved the cure from Mr. Freeze? There were complications Penguin has got his hands on Freeze And trapped me in the GCPD building You do realize that you will actually die If you don't get this cure soon Thanks for reminding me Alfred I'm in a police building Cobblepots obviously bribe some official And giving in the lock codes for the municipal structures I'm downloading the unlock codes right now Ok hermanos Hay que salir de aquí Sé como salir de aquí Si me acuerdo hermanos Aquí esto Y Vamos 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 a descifrar hermano Ok Me falta Aquí estamos Claro que sí hermano Claro que sí What the fuck is this? ¿Qué haces Batman? Ok salimos por acá hermanos Ok yo creo que voy a hacer un corte Hasta llegar hasta el museo hermanos No quiero hacerlo tan largo Voy a hacer un corte entonces hasta el museo Y Vamos a seguir Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah I told you it didn't work No imprinting Come off the clown's horse Is amazing But there's the cobblepot What's there too? So We can't get back And your point is Well it's just You've left us over here With the Joker's crew Try and take some of them down Before you die son Ha 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 You bastard What you gonna do with me? What you gonna do with me? What you gonna do with me? Not in bed Yeah like a bomb going off Maybe someone was trying to cut off access to this part of town Maybe someone was trying to cut off access to this part of town Must have been Penguin Must have been Penguin Makes sense Or could have been any one of them Penguin's got the muscle I guess But so is the black mask You know what kind of the city you do? Could have been Harvey No it says Penguin written all over it You know how much him and Joker don't get along? That's one way of putting it Personally I go with Paint each other's guts Yeah Maybe a couple of months got to be advantage When Joker runs sick Put it around the booth Stick his hand Please move We should go join up with him You may have a point there Please We will Just as soon as you tell us We Now your command is safety-five I have visual on the church On their signs of life The Breeze is hanging out Do I look like I hang around with that psycho? How the hell should I know where he is? Wasted Please No You can't tell us where he is I don't know where he is But I can ask around See if anyone else knows anything Okay That might be Looks like Penguin's stepping up security Can you see who he is? It's like a fortress already True I guess for that He is freaked him out Maybe Protocol 10 Comments In 7 hours Really think that man will come here? Baby Who cares though? Penguin's got crap in this museum They'll keep him and all the other freaks away You think? Sure This is Penguin's interview Okay hermano Ya estamos en el museo Asi que Y... Vamos a ver que Dale Puto Agua Uh, 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 uh Muy mala jugada Muy mala jugada hermano Ahí lo llevas Y... Osea que pedo? Aquí que hay? Ok... Y de este lado? Ok... Eh... Vamos, vamos Aquí... Y... Dafuq? Interrumpida Ok... Creo que se me quedo bogeado Ok... Creo que se me quedo bogeado Ok... Estoy interrumpiendo la señal Así que tenemos que ir a ver que... Que es hermano Y al parecer son unas máquinas Así que tenemos que ir Vamos... Vamos a la primera Y ahí Ok... Si no mal estoy Y no mal recuerdo la primera Aquí está Ok... Ahí... Ahí... Ah... Oh shit... Oh shit... Ok... Sacaron un arma Lo cual no... Aquí... Aquí... Vamos a pelear Aquí esto... Ok... Ok... Hermano... Vamos ahí... Vamos... Oh shit... Oh shit... Ya quisiera yo pelear así... No más... Y... Armando... Te quedas en el piso... Y vamos a destruir esta máquina... ¿Que tenemos que destruir las tres televisiones para que ya deje funcionar esta cosa? Si no mal estoy son tres de estas cosas... Y va a estar algo complicado hermanos... Así que... Ok... Vamos por la segunda... Ok... Vamos por la segunda... Ok... Cállese morro... Ok... Rápido... Rápido... Y... Uy... Ale... Hijo de suma... Hijo de suma... Ok... Vamos ahí hermano... Estamos haciendo bastante rápido eh... Subes de nivel... Ahorita... Ahorita subo de nivel hermanos... Tranquilos... Y... Tercera... Ahí lo llevas parrama... Nos faltaría una... Que si no mal estoy está en el metro... Eh... Vamos a hacerla de combate... Pero de Batman hermano... De Batman... What the fuck... ¿Qué estoy haciendo? Mmm... Combate... Ataque de evasión de cuchillas... Vamos a aplicar este... Así que... Bueno hermanos... Así que voy a ir al metro si no mal estoy... Ok... Se supone que tengo que ir por ahí hermanos... Así que... Voy a hacer un corte en lo que... Llevo hasta la máquina... Ok, hermanos, ya estamos En la última máquina Si ven, ahí está, mira Ahí está, así que tenemos que despejar la sala Esta Para, bueno Para desactivarla Y ir al museo Ok Oh, shit, oh, shit Oh, shit Salió volando, hermano Así que Bueno, vamos, vamos, vamos a intentar Hacer lo mejor esta vez Uy, lo veo un poco jodido, eh Lo veo un poco jodido, hermanos Uff No subas, no subas Boom, baby Vamos para acá Ok El primero tenía que hacer que se separara Y Uff Tranquilo, hermano Tranquilo Uff Ok, hermanos Vamos a hacerlo esta vez bien Porque lo veo jodido, eh Lo veo jodido Ok Vamos a bajar por aquí No me vean, no me vean No me vean Ciego Ahí está su compadre Uff 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 Por favor Ok Ok No me ve, no me ve, no me ve Vamos Uff Uff Corre 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 ¡Cállese, morro! ¡Cállese, la verga! Ok. No sé qué hacer, hermanos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que voy a ir primero por este de aquí. Por ese. ¿Listo que te muevas, hermano? Bueno, vamos por este. Soy de sumar. ¡Pum, baby! ¡Pau, nigga! ¡Pau, pau, pau! Y... ¡Ale! Caímos de una manera muy extraña, pero... Listo, hermanos. Listo. Ahora destruís la máquina esta. ¡Genial! Uf, morí como dos o tres veces y nomás la estoy, así que... Tuvo algo jodido, la verdad. Ok. Acá hay... Bueno, ya que destruimos los tres... Eh... Interferencias. Las tres interferencias. Vamos a regresar. Pero esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, chicos. Espero que les haya gustado. Eh... Ya saben, si les gustó, dejen su like. Y... A ver si vamos a una meta, no sé, de cinco likes. Yo qué sé. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Eh... Bueno, nos vemos en el siguiente con más. Un saludo y... ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.